Hola muy buenas amigos, bienvenidos a PUBG Mobile Aquí estamos dentro de la nueva actualización del juego Y así que vamos a testearla toda para ver que tal está Primero que nada vengo a decirles que el modo Playload no está agregado todavía ¿Por qué? Porque bueno, si leyeron las características de la actualización en Play Store o App Store Dice que el modo viene de 7 a 14 días Así que todavía tenemos que esperar un poquito más para ver que tal el nuevo modo de juego Primero que nada, inventario Tenemos una sección más para lo que es gafas y anteojos Ya no comparte el lugar con lo que son las máscaras Así que como ven yo tengo puesto un moñito en el cuello Y estas gafas en los ojos O sea podemos equipar dos cosas diferentes ahora Vamos a ir al apartado de armas y vamos a ir al apartado de pistolas Y a ver, a ver, dónde está, dónde está, dónde está Aquí está señores, tenemos la Desert Eagle en el juego incluida Esto está increíble, así que nada, ahora la vamos a ir a probar Pero bueno, el que vio mis videos anteriores ya la vio y ya sabe que la probamos Tenemos esta parte de acá de los vehículos Que se acuerdan que yo les dije que quiera esto Y bueno, se ve que es para los vehículos Ahora lo vamos a ver de esta manera Está bastante bueno, bastante interesante Así que no, vamos a ir a lo que quería mostrarles Que es acá Tenemos la parte para skins de bombas Bueno, estas bombas las vamos a ir desbloqueando sobre las skins en cajas En las cajas que vamos a ir teniendo en el juego Así que bueno, vamos a ver Acá tenemos también el apartado para aerosoles Para hacer grafitis Y bueno, yo no tengo ninguno por eso no hay nada Así que cuando desbloquemos uno vamos a ir viéndolo Otra cosa más, agregaron dos o tres logros Perdón que no era Qué bueno, a ver Tenemos aquí este que dice Batalla, manía, completa, diez partidas en cualquier modo Con personajes especiales Calculo que se refiere a lo que es Víctor Y puede que agreguen otro tipo de personajes Porque si puso personajes especiales Es porque hay más de uno Con toda Tenemos este que es el de logros del modo playload Que vamos a ganar partidas Y vamos a obtener Todo este tipo de recompensas A ver dónde más teníamos uno Acá tenemos otro desarrollo de personaje Este, bueno No sé bien a qué refiere Calculo que es levelear lo que es el personaje Que vamos a... que tenemos Yo no leveleé mucho porque no No lo uso demasiado Luego también tenemos este cómplice Que es bueno tener amigos en el juego Bla, bla, bla El tema de la sinergia y demás Luego tenemos este muchos amigos También que es más o menos lo mismo Que es, pero bueno Establecer conexiones con demás amigos Eso de bromance Y esas cositas Bueno, nada más Creo que eso es todo En lo que es acá El modo logros Ya saben que si actualizan el juego Van a obtener Estas recompensas El conjunto de Hada Es temporal Pero bueno Yo que sé 2.888 VP Y 50 fragmentos Bueno, aquí tenemos de nuevo El evento de reagrupar De que es invitar a los amigos viejos Al juego Jugar partidas Y obtener recompensas Así que ya saben Si completamos más o menos Algunas recompensas Vamos a obtener Los tokers Eso que tenemos ahí Moneditas Como quieran llamarlo Y vamos a poder canjearlos Por recompensas Que tenemos acá Que si Todo este No, perdón Todo lo que tenemos acá Es permanente Así que lo podemos recolectar Y tenerlo para siempre Así que está bastante bueno Bueno gente Mi idea Es ir Al modo entrenamiento Y mostrar Más o menos Todo lo nuevo Que han agregado Así que nada Vamos a ir al primero Al modo entrenamiento Y vamos a probar Todo lo que tenemos Nuevo Ah, me había olvidado Tenemos para entrenar El primero de persona También habrá Esto está buenísimo Pero bueno Yo voy a poner en tercera Para que se vea Todo mucho mejor Así que vamos Bueno que estamos En el modo entrenamiento Vamos a agarrar La Desert Eagle Que la tenemos acá Está el típico Toca pelota Que está con la Gente como Recuerdan Yo les dije Que lo que es Pistolas y metralletas Van a compartir Accesorios Como ven Los cargadores El cargador Que tiene la Desert Eagle Es el cargador De metralleta Perdón De las SMG Bueno gente Aquí tenemos La Desert Eagle Está bastante Buena Como la ven ahí Encima tiene Ese color dorado Que pareciera Una skin Vamos a agarrar La de punto Porque es la que Mejor manejo Vamos a subirle un poco Sinceramente Esta pistola La voy a agarrar Siempre Porque esta pistola Es brutal El daño Que hace 62 de año Hace Así que gente Es a tener En cuenta Esta Pistola Subimos acá Subimos acá Y acá Miren Si vamos así Ahí está Oh Está increíble No Wanchota Repiola Acá lo va a Como vieron Uh me caí Bueno Está Increíble Este parkour Esto es algo De lo que Todo el mundo Esperaba Esto Esencialmente Esto era algo Totalmente necesario Porque estaba Bastante bueno Y es muy útil Vamos acá Está increíble Imagínense A todos los lugares Que vamos a poder ir Con este parkour Como ven Aquí se ve muchísimo Más fluido Que como se veía A la vez Que yo lo mostré Bueno Vamos a probar Los bidones Vamos a dejarlo Acá Acá Vamos a probar La Desert Eagle También What the fuck ¿Con 4 explotaba? Me asusté La puta madre No pensé Que explotaba Con 4 Hay algo Que quiero comprobar Es si los bidones Realmente En cadena Explotan Porque Yo la vez Que los había Probado Los bidones No explotaban O sea Si les disparabas A uno Explotaba Solo uno Así que vamos A probar Eso también No ven Explota De a uno Está bastante Bueno Igual Eso de los bidones Salen las de trampas Que voy a hacer Con esto Ustedes no se dan Una idea Ah Vamos a ver La UMP 45 Y la Vector Que han cambiado Sus Balas Y sus armas Como ven Aquí tenemos La UMP 45 Vamos a agarrar Balas También voy a agarrar Lo que es La Vector Acá tiene que estar La Vector Y agarrar Balas Del 9 Obviamente Los sonidos De estas armas Cambiaron Bueno gente Me viene Lo más alejado Posible Para probar La UMP 45 Joder ¿Por qué se escucha tanto? Bueno estamos acá Vamos a probar La nueva UMP 45 Que decían Que cambió El sonido También La traje Sin accesorios Para que el sonido Sea el original Del arma WTF Suena Re rara Bueno como saben Esta arma Cambió Las balas Del 45 Las cambió Por la de la Vector Parece Así que vamos a ver La Vector Que tal suena Suena igual Bueno aquí tenemos El nuevo brindado Como lo ven Esta es bastante bueno Ya más o menos Lo habíamos probado En la actualización En la versión china De PUC Lo probamos Así que lo vamos a mandarlo Al agua Como ven Va por tierra Y agua Este vehículo Que está bastante bueno Completamente brindado No se puede disparar Desde él Está bueno Que tengo un botón De sumergirlo Eso sería mucho pedir Pero bueno Tenemos aquí El brindado Ya hemos probado Este vehículo Probamos la Desert Eagle Vimos el cambio De balas Vimos el parkour Y vimos Los barriles De gasolina Explosivos Gente quiero que me digan Que les pareció Esta nueva actualización Si les parece bastante Si les parece bueno Todo lo que agregaron Y el modo Playload No lo han agregado Así que se lo vamos a analizar Después Y bueno gente Hasta acá el video de hoy Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos pronto En un nuevo video Díganme que les pareció Esta nueva actualización Para mi está muy Pero muy buena Me hubiera gustado Que se agreguen El modo Playload Pero como ven No lo tenemos aún Así que dentro De siete De siete a catorce días Va a llegar El modo nuevo Así que nada Cuando lo tengamos Lo vamos a probar Y vamos a hacer Una buena review De ese Modo El modo Soy una noche Este es Básicamente lo mismo No cambia Absolutamente nada Así que nada Gente Nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!